A pocos centímetros de la entrada principal del Coliseo Lorenzo Alcantuz, la ciudadanía nos ha mostrado este hueco, una placa partida por mitad, llenándose de basuras, eso primero. Además un peligro para todo tipo de personas y una vergüenza para propios visitantes a uno de los seccionarios deportivos más importantes de la ciudad. Ah, y ni qué hablar de estas otras dos tapas de pozos de inspección de aguas negras y lluvias en la cancha de básquetbol. Llevan meses y meses sin que las repongan. No hay pena, no hay compromiso, parece que reina la indiferencia ante una situación fácil de solucionar. Solo se necesita interés para que una administración quede bien. El aguijón seguirá picando.